¿Cómo transformar un dibujo en papel a digital? Primero tenemos que hacer una foto o escanear el dibujo del papel y abrirlo en Clip Studio Paint. En mi caso he utilizado Scanner. Para resaltar las líneas y eliminar suciedad del papel hay que modificar el contraste. Iremos a Edición, Corrección tonal, Brillo y Contraste. Yo he puesto el valor del contraste a 50. Y este ha sido el cambio, vemos que se notan las líneas más marcadas y el fondo más claro y limpio. Para extraer el dibujo lineal, cambiaremos el color de expresión a monocromático. Una vez seleccionado hacemos clic en el color negro para que solo nos queden las líneas negras y se quede con fondo transparente. Ahora ya podemos modificar el fondo y poner el dibujo donde queramos. Luego, he pasado la imagen a el archivo que había abierto. Para que quede en el tamaño que quiero. En tamaño A4. Aunque esto es opcional. Es el momento de eliminar trazos que no queremos que se vean y limpiar el dibujo. Con la herramienta de borrado he ido quitando algunos trazos y he dejado el dibujo listo para colorear. ¡Gracias! 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 No ha sido mi caso, pero se pueden mejorar las líneas creando una capa y dibujando de nuevo cada línea de forma digital. Así no haría falta limpiar el dibujo ni eliminar trazos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Creamos una capa abajo del dibujo! Ahora es el momento de colorear y darle otra vida a tu dibujo. Este ha sido mi proceso de coloreado, he puesto colores básicos y un poco de luz y sombra. Espero que os haya ayudado la explicación para transformar un dibujo tradicional en uno digital. Muchas gracias, y no olvides suscribirte si te ha gustado.